¿Qué tal, seguidores de Panamá América? Bienvenidos a otra entrevista. En esta ocasión conversaremos con Líctor Reina, el exgran maestro de la lobia de Panamá. Este año la lobia cumple 200 años de su llegada a Panamá. Y en esta ocasión repasaremos cuáles son sus aportes o cuáles fueron los aportes de los primeros mazones en la independencia del Istmo y en otros aspectos de la vida del país. Líctor, ¿qué es la mazonería y cómo llegó a Panamá? Buenas y bienvenido. Buenas tardes. La mazonería es una institución fraternal, una fraternidad de hombres que tiene aspectos muy importantes que desarrollen cada uno de nosotros. Los aspectos de filosofía, filantropía, la fraternidad, el civismo. Y a través de nuestras actividades que realizamos en lobia, la institución nos brinda herramientas que permiten que buenos hombres se transformen en mejor y utilizar esas herramientas en beneficio de nuestras familias, en beneficio de nuestra sociedad en general, teniendo como principio fundamental el tener una sociedad mejor. Eso es lo que hace la mazonería. ¿Cómo llegó la mazonería a Panamá? Es una pregunta interesante porque el día de mañana la mazonería en el Istmo cumple 200 años. El 14 de julio de 1821 se constituye la primera logia en el Istmo de Panamá, aún formado parte del Imperio Español, y llega a Panamá producto de ese influjo que hay por los movimientos de libertad en toda Latinoamérica. De hecho, es creada la mejor unión como un método para tratar de unir ideas entre aquellas personas que aún pensaban que mantenerse como parte del Imperio Español era una buena idea, y aquellos que tenían aspiraciones de libertad. Tanto es así que el presidente de la Real Audiencia de España, en el Nuevo Reino, el rey general Morgeón, es uno de los patrocinadores de la creación de esta logia para tratar de unir esfuerzos y que hubiese paz en el Istmo, y no hubiese todas estas revueltas independentistas que hubo en toda Latinoamérica. Al final de cuentas, no fue muy buena idea la creación de la logia para los efectos o para los propósitos del Reino Español, porque desde la logia se crearon los primeros movimientos con mayor fuerza independentistas. De hecho, un hermano de esa logia, de la mejor unión, de nombre José María Goitía, es quien trae la primera imprenta a la República, bueno, al Istmo de Panamá, y desde esa imprenta comenzaron a imprimirse los primeros folletos de que buscaban la libertad de Panamá, del Reino Español, y con la cual se imprime además el Acta de Independencia en 1821. Aparte del señor que menciona, José María, uno de los procedes, ¿hay registros de otros mazones, de los primeros mazones que hubo en Panamá? Sí, hay muchos más registros, sí, hay muchos más registros, y muchos de ellos incluso vinculados posteriormente a el envío de tropas desde Panamá, por ejemplo, para lograr la independencia del Virreinato del Perú. De hecho, desde aquí parte una expedición que busca la independencia del Perú y que sus miembros de este batallón son parte muy importante de las victorias en Junín y Ayacucho, que son los que logran hacer la independencia del Perú. Pero en estos 200 años, además de estos aportes que se han realizado por esta primera logia llamada La Mejor Unión, es sumamente importante destacar la participación de grandes panameños dentro del aporte y de lo que nosotros, de nuestra sociedad actual. Hay nombres tan importantes como José Agustín Arango, Tomás Arias, que formaron parte de la Junta de Gobierno del año 1903, cuando logramos la separación con Colombia, Guillermo Andréve, que fue un gran político, un ilustre panameño dedicado a la educación, también a la escritura, Manuel Espinosa Batista, Carlos Antonio Mendoza, Paula Roseneña, Eusebio Morales, José Daniel Crespo, el mismo Benisario Porras, hay algunos documentos que nos hacen afirmar que era masón, Ricardo Mirón, entre otros muchos nombres de panameños que a lo largo de estos 200 años de que logramos la independencia de España, pasamos por el periodo de nuestra unión a Colombia, y bueno, después de nuestra separación de Colombia, han forjado lo que hoy conocemos como nuestra identidad nacional. Viajando un poquito al presente, ¿cómo es esa labor actual de la masonería en Panamá? Pues mira, la masonería tiene 300 años, la masonería moderna tiene 300 años de haber sido constituida, y aún sigue muy vigente, porque cada día las sociedades a nivel mundial, y en especial a nuestras, tienen retos importantes para que aquellos hombres que quieren ser parte de la construcción de un mejor país, puedan ser partícipes a través del civismo, a través de la ética, a través de la moral, a través de ser y desarrollar una personalidad como personas que buscamos tener un pensamiento crítico, no tomar por cierto ningún tipo de doctrina, ningún tipo de norma que no sea establecida, cuestionar todo aquello que nos es presentado, buscando siempre que aquello que se nos presenta sea perfectible, sea mejorado. Entonces, somos alrededor de 550 masones que nos reunimos en 18 logias bajo la jurisdicción de la muy respetable Gran Logia de Panamá, y en todas ellas, buscamos la manera de brindarle a nuestros afiliados, que nos llamamos hermanos, porque somos, nos tratamos de manera fraternal, buscamos crear o desarrollar, porque son buenos hombres ya principios y valores que permitan ponernos en beneficio de su sociedad. Hacia allá, Iba, ¿cómo es el funcionamiento de la masonería? ¿Cómo son esas logias? ¿Están repartidas en diferentes puntos del país? ¿Se concentran en algún punto? ¿Cómo es? Como toda organización tiene un organigrama en la cual desarrollan toda su actividad administrativa. Nosotros, en la República de Panamá, trabajan 18 logias. Entre todas ellas, conforman la muy respetable Gran Logia de Panamá. Tres de ellas están en la provincia de Chiquiquí. Dos están en la provincia de Colombia. El resto están en la ciudad de Panamá. Cada una de ellas tiene una organización administrativa individual, una junta directiva, por así llamarlo, y esa junta directiva, en reunión, conforman lo que denominamos la Gran Logia de Panamá, que es la organización que ría a todas ellas. Panamá tiene una historia muy particular y es que, lógicamente, tuvimos un enclave colonial aquí a través de los años que estuvieron en la presencia americana por la construcción, defensa y administración del Canal de Panamá y muchos hermanos más solos de los Estados Unidos estuvieron en Panamá, en la zona del Canal. Cuando se cumplen los tratados, muchos de ellos regresan, otros se quedan. Y suscribimos, me acuerdo, con la Gran Logia de Panamá. Y ellos tienen, además, cuatro logias de la República de Panamá que trabajan bajo la Gran Logia de Massachusetts, pero en plena armonía, porque reconocen que el territorio mazónico pertenece a la Gran Logia de Panamá. Incluyendo a estos hermanos, pudiéramos ser alrededor de unos 900 mazones en la República de Panamá. En torno a la mazonería hay mitos y leyendas. ¿Cómo manejan ustedes, los miembros, esa situación y esas leyendas que hay en el resto de las personas que no conocen lo que es la mazonería? Es algo de lo que a nosotros nos causa a veces muchas oposidades, porque siempre hay teorías conspirativas sobre que los mazones hacen esto, o hacen ello, o que tienen capacidad de poder y de decidir. Pero lo cierto es que nosotros nos dedicamos a nuestro trabajo de manera discreta. Digo manera discreta porque siempre se habla de que somos una secta, o que somos un grupo secreto, o que somos una religión, y ni uno ni lo otro. Cada uno de los hombres que trabaja en mazonería son personas que poseen, que creen que hay un ser superior, que algunos llamamos Dios, los que son católicos o cristianos, en diversos grupos que acaban en sus divisiones, hay hebreos, hay musulmanes, hay budistas, y nosotros nos congregamos reconociendo que ese ser supremo es el dador de nuestra vida y a quien debemos en un momento determinado nuestras acciones para ser mejores personas. Así es que de manera discreta trabajamos, hacemos caso a mí, a veces nos reímos mucho sobre esas leyendas, sobre esos cuentos, pero le puedo asegurar que nada de lo que está escrito en ficción, o que se habla de manera de tradición o de leyenda, es realidad. Nos reunimos sencillamente para estudiar filosofía, para preguntar o tratar de resolver las preguntas más básicas que todos nos hemos hecho. ¿Cuál es nuestro propósito en la Tierra? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo somos mejores? Eso es lo que nos dedicamos a estudiar. ¿Qué se necesita para ser mazón? ¿Hay requisitos? Sí, claro, claro que hay requisitos. Hay una cantidad de requisitos. Pero lo fundamental es, primero, es ser hombre. Nosotros llamamos hombre libre y de buenas costumbres. ¿Qué es un hombre libre y de buenas costumbres? Bueno, un hombre libre es el que tiene la libertad de pensar sin estar amarrado a un dogma, a un principio que no le permite ver otro lado, otra forma de pensar. Entonces, hay que ser un hombre libre y de buenas costumbres, por supuesto, no puede ser una persona que sea condenado por un delito o una persona que haya sido o que sea maltratador o que sea un borracho que haga espectáculos en la calle. Así que el primer requisito es ese, ser hombre libre y de buenas costumbres. Segundo, creer en la existencia de un ser superior. Que, como le dije, dependiendo de la denominación religiosa a la que pertenezca, algunos le llamarán Yahvé, Dios, Alá, como quieras denominarlo. Pero ese tiene que haber un principio generador del universo y ese es un ser superior. Tenemos que creer en la inmortalidad de nuestro espíritu, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Es decir, que no estamos en este plano, morimos y todo se acabó. Nos queda de un propósito estar aquí y ese propósito trasciende en un momento determinado este plano material en el que nosotros vivimos. Así que esos son los tres primeros requisitos básicos. Ya después de eso, lógicamente, quien quiera afiliarse, nosotros decimos que debe tocar la puerta. Bueno, o sea, tiene que ir a la masonería, nosotros no hacemos procedimientos ni buscamos a nadie para decirle, ven, tú debes entrar. Ni buscamos a alguien por un interés político, social, económico y decirle, ven, tú tienes que entrar. La persona tiene que tener ese interés, esa llama de mejorar. Y una vez que toca a la puerta, una logia lo recibirá, le hará un escrutinio, lo conocerá, conocerá a su familia y llenan unos cuestionarios y si cumplen con todos los requisitos, lo recibimos en el seno de la novia. O sea que si cumple con los criterios que usted mencionó, no hay ninguna discriminación. Para nada. Y muchos me dirán, bueno, pero la discriminación es que solo se permite en hombres. Bueno, existe la masonería que se creó hace 303 años atrás. Es una masonería que se creó en donde solo participaban los hombres. Y esa masonería que nosotros llamamos masonería regular es la masonería original. Pero las mujeres practican masonería, lógicamente a través de sus logias masónicas que están regidas por otras normas que no son las mismas que practicamos, otras normas administrativas que no son las mismas que practicamos nosotros. Entonces, si una, no es que haya discriminación hacia las damas, las damas también pueden practicarlo y entienden sus organizaciones para poder hacerlo. Pero entre nosotros, la gran logia de Panamá es masculina. ¿Dentro de la masonería hay niveles? ¿Dentro de la masonería hay niveles? Así es. Hay niveles que se pueden... Hay tantos escritos, tantos libros, tantas series hasta Netflix que hablan sobre masonería y sabrán que la masonería universal, la masonería sur que llevamos nosotros, tiene tres niveles. Aprendiz, compañero y maestro. Y cada uno de ellos, cada persona va avanzando en cada uno de estos niveles dependiendo de su compromiso, de su estudio, de su participación en cada uno de los talleres. Si digamos que esto es... Si esto fuera una carrera educativa, eso sería como tu universidad. El primero, el segundo y el tercer grado, aprendiz, compañero y maestro. Posteriormente hay otros grados que llevamos nosotros filosóficos, que son grados, digamos, de mayor profundidad de estudio y análisis de lo que ya hemos visto en los tres primeros, que van en uno de los ritos del 4 hasta el 33. Y en otro de los ritos llevan otras denominaciones. Sin embargo, la masonería sur universal tiene tres grados. Aprendiz, compañero y maestro. Eso que mencionaba de ritos, ¿tienen algunos en especial o algo? Los ritos son formas en que la masonería utiliza símbolos, alegorías, para poder mandar un mensaje sobre una enseñanza. ¿Ok? Los ritos corresponden a una forma de cómo enseñar algo. Entonces, la masonería panameña en particular ha sido, ha nacido mucha influencia tanto de hermanos de los Estados Unidos como de Inglaterra, como de Francia, como de Sudamérica. En Panamá hay tres ritos básicos que dominan. ¿Ok? Y esos ritos, cada uno de ellos tiene particularidades muy hermosas. Algunos son magistrónicos, es decir, que los hermanos que los practican tienen que tener hasta un grado de una capacidad de poder ser actores o cantar para poder transmitir ese mensaje. Otros son más formales y mucho más docentes en el sentido de que los hermanos tienen que aprenderse largas liturgias para poder transmitir las enseñanzas. Hay otras que cada una tiene su particularidad. Y en esa particularidad, cada logia desarrolla sus trabajos a través de un grito, ¿no? Eso es. 200 años, se dice fácil, pero en el camino pueden pasar muchas cosas. ¿Cuál considera usted que ha sido la clave para que se hayan mantenido vigentes durante todo este tiempo, ya dos siglos? Así es. ¿Tú sabes cuál es la clave? Claro, la clave es que la masonería, las enseñanzas que nosotros recibimos, no las dejamos en el templo, donde nosotros nos congregamos, sino que nosotros las aplicamos día a día en cada uno de los lugares donde nosotros participamos, en nuestros trabajos, en nuestra familia, en nuestras casas. La masonería es viva porque lo que yo aprendo hoy, yo tengo una sesión ahora un rato, yo voy a escuchar trabajos de mis hermanos, pensamientos sobre cuestiones tan modernas como la constituyente, por decirte algo, desde el punto de vista mazónico, o el espíritu, o nuestra relación con Dios. Eso no queda en el templo. Eso nosotros nos lo llevamos y lo ponemos en práctica en nuestra vida diaria. Y como otras personas ven lo que nosotros trabajamos y lo que hacemos, eso replica en otros. Y posteriormente se nos acerca y nos dice, oye, esas ideas, o esa idea de donde tú las sacaste, dice, ah, mira, yo pienso esto, esto, y lo he hecho de esta manera. Y dice, oye, perfecto. Tú eres mazón, sí, yo soy mazón. Y me gustaría conocer un día al respecto. Oye, claro, lee el día que quieras, con todo gusto. Y así hemos podido ir avanzando. Y es la forma en que la masonería universal trabaja. Son 200 años de estar en el Istmo de Panamá. Son 303 años de tener vigencia desde que fue fundada la masonería moderna en Inglaterra. Así es que yo creo que como sigue la sociedad, que siga habiendo tantas situaciones donde requiere que cada uno sea mejor, sin duda alguna le deparan la eternidad. Porque siempre va a ser bien. El tiempo. ¿Cuánto le dedica un miembro a la masonería? Esa es una pregunta interesante, porque cada cual, cada cual dedica el tiempo que tiene a bien dedicarle. Lógicamente, el tiempo que tú le dediques es el tiempo también que tú vas desarrollando tu actividad dentro del taller. Y es el tiempo que te toma ir avanzando, digamos, en el desarrollo de cada uno de estos grados. Pero nosotros, nosotros tenemos una herramienta que nos utilizan, o sea, que practicamos mucho, que es cómo dividir tu tiempo. Y dentro de ese parámetro de división del tiempo, nosotros siempre tenemos que preponderar cosas. La familia. Tenemos que preponderar el trabajo. Tenemos que preponderar el conocimiento. Tenemos que preponderar nuestra relación con Dios. Y dedicarle algo de tiempo a la masonería. Hay quienes le dedicarán tres horas a la semana. Hay hermanos que le dedican diez horas a la semana. Y ya cuando no tienes tiempo porque te metiste en algún tipo de actividad administrativa, la gran logia le dedicarás a veces quince horas a la semana, ¿no? Pero todo va en desarrollo de tu capacidad de brindar ese espacio de tiempo. Finalmente, un mensaje a toda esa fraternidad de ustedes y a la sociedad en general para que ya no los mire desde la distancia. Gracias, Carlos. Primero, por el espacio y te agradezco muchísimo el tiempo. Miren, yo quiero decirle a todos los que ven esta plataforma que la masonería ha desempeñado un papel sumamente importante en el desarrollo social y cultural y económico de nuestro país. No como institución, sino a través de sus miembros que forman parte de la institución. Porque la institución nunca sale como yo soy la masonería, yo opino esto. No, lo hace a través de sus hombres, de sus hermanos que forman parte de ella. Y así como los hombres o los nombres que mencioné hace un rato, existen muchos otros que contemporáneamente hacen su trabajo para que este país sea aún mejor. A mis hermanos masones, 200 años que sean muchísimos más en el desarrollo y en el devenir social, político y económico de este país y recordarles a todos que la masonería es una institución al servicio de todos, de la sociedad. Este ha sido Lictor Reina, gran maestro de la logia de Panamá para el diario Panamá América.